Carta número 11 Mi querido Orugario, evidentemente todo va muy bien. Me alegra especialmente saber que sus dos nuevos amigos ya le han presentado a todo el grupo. Todos ellos, según he averiguado por el archivo, son individuos de absoluta confianza, frívolos, inmundanos, constantes y consumados, que sin necesidad de cometer crímenes espectaculares, avanzan tranquila y cómodamente hacia la casa de nuestro padre. Dices que se ríen mucho. Confío en que eso no quiera decir que tiene la idea de que la risa en sí misma esté siempre de nuestra parte. El asunto merece cierta atención. Yo distingo cuatro causas de la risa humana. La alegría, la diversión, el chiste y la ligereza. Podrás ver la primera de ellas en una reunión en vísperas de fiesta de amigos y amantes. Entre adultos, suele usarse como pretexto el contar chistes, pero la facilidad con que las mínimas ingeniosidades provocan. En tales ocasiones, la risa demuestra que los chistes no son su verdadera causa. ¿Cuál puede ser la verdadera causa? Es algo que ignoramos por completo. Algo parecido encuentra su expresión en buena parte de este arte detestable que los humanos llaman música. Y algo así ocurre en el cielo. Una aceleración insensata en el ritmo de la experiencia celestial, que nos resulta totalmente impenetrable. Tal tipo de risa no nos beneficia nada y debe evitarse en todo momento. Además, el fenómeno es en sí desagradable y supone un insulto directo al realismo, la dignidad y la austeridad del infierno. La diversión tiene una íntima relación con la alegría. Es una especie de espuma emocional que procede del instinto del juego. No es de muy poca utilidad. A veces puede servirnos, claro está, para distraer a los humanos de lo que el enemigo le gustaría que hiciesen o sintiesen. Pero predispone a cosas totalmente indeseables. Fomenta la caridad, el valor, el contento y muchos males más. El chiste que nace de la súbita percepción de la incongruencia es un campo mucho más prometedor. No me estoy refiriendo principalmente al chiste indecente u obsceno, que a pesar de lo mucho que confían en él los tentadores de segunda categoría, es con frecuencia muy decepcionante en sus resultados. La verdadera es que los humanos están en este aspecto, bastante claramente divididos en dos categorías. Hay algunos para los que ninguna pasión es tan seria como la lujuria. Y para los que una historia indecente deja de provocar la asidia precisamente en la medida en que resulte divertida. Hay otros cuya risa y cuya lujuria son excitadas simultáneamente y por las mismas cosas. El primer tipo de humanos bromea acerca del sexo porque da lugar a muchas incongruencias. El segundo, en cambio, cultiva las incongruencias porque dan pretexto a hablar del sexo. Si tu hombre es del primer tipo, el humor obsceno no te será de mucha ayuda. Nunca olvidaré las horas, para mí de insoportable tedio, que perdí con uno de mis primeros pacientes, en bares y salones, antes de aprender esa regla. Averigua a qué grupo pertenece el paciente y procura que él no lo averigüe. La verdadera utilidad de los chistes o el humor apunta en una dirección muy distinta y es especialmente prometedora entre los ingleses que se toman tan en serio su sentido del humor que la falta de este sentido es casi la única deficiencia de la que se avergüenzan. El humor es para ellos el don vital, que consuela de todo y que, fíjate bien, todo lo excusa. Es por tanto un medio inapreciable para destruir el pudor. Si un hombre deja simplemente que los demás paguen por él, es un tacaño. Si presume de ello jocosamente y les toma el pelo a sus amigos por permitir que se aproveche de ellos, entonces ya no es un tacaño, sino un tipo gracioso. La mera cobardía es vergonzosa, la cobardía de la que se presume con exageraciones humorísticas y con gestos grotescos, puede pasar por divertida. La crueldad es vergonzosa, a menos que el hombre cruel consiga presentarla como una broma pesada. Mil chistes obscenos o incluso blasfemos no contribuyen a la condenación de un hombre, tanto como el descubrimiento de que puede hacer casi cualquier cosa que le apetezca, no solo sin la desaprobación de sus semejantes, sino incluso con su admiración, simplemente con lograr que se tome como una broma. Y esta tentación puede ocultársela casi enteramente a tu paciente, gracias precisamente a la seriedad de los ingleses acerca del humor. Cualquier insinuación de que puede ser demasiado humor, por ejemplo, se le puede presentar como puritana o como evidencia de falta de humor. Pero la ligereza es la mejor de todas las causas. En primer lugar, resulta muy económica. Solo a un humano inteligente se le puede ocurrir un chiste a causa de la virtud, o de hecho, de cualquier otra cosa. En cambio, a cualquiera le podemos enseñar a hablar como si la virtud fuese algo cómico. Las personas ligeras suponen siempre que son chistosas. En realidad, nadie hace chistes, pero cualquier tema serio se trata de un modo que implica que ya le han encontrado un lado ridículo. Si se prolonga el hábito de la ligereza, construye en torno al hombre la mejor coraza que conozco frente al enemigo, y carece, además, de los riesgos inherentes a otras causas de risa. Está a mil kilómetros de la alegría, embota en lugar de agudizarlo, el intelecto y no fomenta el afecto entre aquellos que la practican. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Carta número 12 Mi querido orugario, evidentemente estás haciendo espléndidos progresos. Mi único temor es que al intentar meter prisa al paciente, le despiertes y se dé cuenta de su verdadera situación. Porque tú y yo, que vemos esa situación tal como es realmente, no debemos olvidar nunca cuán diferente debe parecerle a él. Nosotros sabemos que hemos introducido en su trayectoria un cambio de dirección que le está alejando ya de su órbita alrededor del enemigo. Pero hay que hacer que él se imagine que todas las decisiones que ha producido este cambio de trayectoria son triviales y revocables. No se le debe permitir sospechar que ahora está, por lentamente que sea, alejándose del sol en una dirección que le conducirá al frío y a las tinieblas del vacío absoluto. Por este motivo, casi celebro saber que todavía va a misa y comulga. Sé que esto tiene peligros, pero cualquier cosa es buena, con tal de que no llegue a darse cuenta de hasta qué punto ha roto con los primeros meses de su vida cristiana. Mientras conserve externamente los hábitos de un cristiano, se le podrá hacer pensar que ha adoptado algunos amigos y diversiones nuevos, pero que su estado espiritual es muy semejante al de seis semanas antes. Y mientras piensa eso, no tendremos que luchar con el arrepentimiento explícito por un pecado definido y plenamente reconocido, sino sólo con una vaga, aunque incómoda sensación de que no se ha portado muy bien últimamente. Esa difusa incomodidad necesita un manejo cuidadoso. Si se hace demasiado fuerte, puede despertarle y echar a perder todo el juego. Por otra parte, si la suprimes completamente, lo que de pasada el enemigo probablemente no permitirá, perdemos un elemento de la situación que puede conseguirse que nos sea favorable. Si se permite que tal sensación subsista, pero que no se haga irresistible y florezca en un verdadero arrepentimiento, tiene una invaluable tendencia. Aumenta la resistencia del paciente a pesar a pensar en el enemigo. Todos los humanos, en casi cualquier momento, sienten en cierta medida esa reticencia, pero cuando pensar en él supone encararse, intensificándola con una vaga nube de culpabilidad solo a medias, consciente, tal resistencia se multiplica por 10. Odian cualquier cosa que les recuerde al enemigo, al igual que los hombres en dificultades económicas detestan la simple visión de un talonario. En tal estado, tu paciente no solo omitirá sus deberes religiosos, sino que le desagradarán cada vez más. Pensará en ellos de antemano, lo menos que crea decentemente posible, y se olvidará de ellos, una vez cumplidos tan pronto como pueda. Hace unas semanas necesitabas tentarle al irrealismo y a la falta de atención cuando rezaba, pero ahora te encontrarás con que te recibe con los brazos abiertos y casi te implora que le desvíes de su propósito y que adormezca su corazón. Querrá que sus oraciones sean irreales, pues nada le producirá tanto terror como el contacto efectivo con el enemigo. su intención será la de dejar la fiesta en paz. Al irse estableciendo más completamente esta situación, te irás librando paulatinamente del fatigoso trabajo de ofrecer placeres como tentaciones. Al irle separando cada vez más de toda auténtica felicidad esa incomodidad y su resistencia a enfrentarse con ella, y como la costumbre va siendo al mismo tiempo menos agradable y menos fácilmente renunciable, pues eso es lo que el hábito hace por suerte con los placeres. Los placeres de la vanidad, de la excitación y de la ligereza. Descubrirás que cualquier cosa o incluso ninguna es suficiente para atraer su atención errante. Ya no necesitas un buen libro que le guste de verdad para mantenerte alejado de sus oraciones, para mantenerle alejado de sus oraciones, de su trabajo o de su reposo. Te bastará con una columna de anuncios por palabras en el periódico de ayer. Le puedes hacer perder el tiempo no ya en una conversación amena con gente de su agrado, sino incluso hablando con personas que no le interesan lo más mínimo de cuestiones que le aburren. Puedes lograr que no haga absolutamente nada durante periodos prolongados. Puedes hacerle trasnochar no yéndose de juerga, sino contemplando un fuego apagado en un cuarto frío. Todas esas actividades sanas y extrovertidas que queremos evitarle pueden impedírsele sin darle nada a cambio. De tal forma que pueda acabar diciendo como dijo al llegar aquí abajo uno de mis pacientes. Ahora veo que he dejado pasar la mayor parte de mi vida sin hacer ni lo que debía ni lo que me apetecía. Los cristianos describen al enemigo como aquel sin quien nada es fuerte. Y la nada es muy fuerte, lo suficiente como para privar a un hombre de sus mejores años y no cometiendo dulces pecados, sino en una mortecina vacilación de la mente sobre no sabe qué ni por qué en la situación de curiosidades tan débiles que el hombre solo medio consciente de ellas, en tambor y liar con los dedos y pegar taconazos, en silbar melodías que no le gustan o en el largo y oscuro laberinto de unos ensueños que ni siquiera tienen lujuria o ambición para darle sabor, pero que una vez iniciados por una asociación de ideas puramente casual, no pueden evitarse, pues la criatura está demasiado débil y aturdida como para librarse de ellos. Dirás que son pecadillos y sin duda como todos los tentadores jóvenes estás deseando poder dar cuenta de maldades espectaculares, pero recuérdalo bien, lo único que de verdad importa es en qué medida apartas al hombre del enemigo, no importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. el asesinato no es mejor que la baraja si la baraja es suficiente para lograr este fin. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es gradual, repito, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual, la suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin mojones, sin señalizaciones, tu cariñoso tío es Grutopo. Carta número 13 Mi querido Urugario, me parece que necesitas demasiadas páginas para contar una historia muy simple. En resumidas cuentas, que has dejado que ese hombre se te escurra entre los dedos de la mano. La situación es muy grave y realmente no veo motivo alguno por el que debiera tratar de protegerte de las consecuencias de tu ineficiencia. Un arrepentimiento y una renovación de lo que el otro llama gracia de la magnitud que tú mismo describes supone una derrota de primer orden, equivale a una segunda conversión y probablemente más profunda que la primera. como deberías saber, la nube asfixiante que te impidió atacar al paciente durante el paseo de regreso del viejo molino es un fenómeno muy conocido. Es el arma más brutal del enemigo y generalmente aparece cuando él se hace directamente presente al paciente. Bajo ciertas formas aún no completamente clasificadas, algunos humanos están permanentemente envueltos en ella y nos resultan por tanto totalmente inaccesibles. Y ahora veamos tus errores. En primer lugar, según tú mismo dices, permitiste que tu paciente leyera un libro del que realmente disfrutaba, no para que hiciese comentarios ingeniosos a consta de él ante sus nuevos amigos, sino meramente porque disfrutaba de ese libro. En segundo lugar, le permitiste andar hasta el viejo molino y tomar allí el té. Un paseo por un campo que realmente le gusta y encima solas, en otras palabras, le permitiste dos auténticos placeres positivos. ¿Fuiste tan ignorante que no viste el peligro que entrañaba esto? Lo característico de las penas y de los placeres es que son inequívocamente reales y en consecuencia mientras duran le proporcionan al hombre un patrón de la realidad. Así, si tratases de condenar a tu hombre por el método romántico, haciendo de él una especie de Scheldt, Harold o Werder, autocompadeciéndose de penas imaginarias, tratarías de protegerle a cualquier precio, de cualquier dolor real, porque naturalmente cinco minutos de auténtico dolor de muelas revelarían la tontería que eran sus sufrimientos románticos y desenmascararían toda tu estratagema. Pero estabas intentando hacer que tu paciente se condenase por el mundo, esto es, haciéndole aceptar como placeres la vanidad, el ajetreo, la ironía y el tedio costoso. ¿Cómo puedes no haberte dado cuenta de que un placer real era lo último que debías permitirle? no previstes que por contraste acabaría con todos los soropeles que tan trabajosamente le has estado enseñando a apreciar y que el tipo de placer que le dieron el libro y el paseo es el más peligroso de todos, que le arrancaría la especie de costra que le ha sido formando sobre su sensibilidad y le haría sentir que está regresando a su hogar recobrándose a sí mismo como un paso previo para separarle del enemigo querías apartarle de sí mismo y habías hecho algunos progresos en esa dirección ahora todo está perdido sé naturalmente que el enemigo también quiere apartar de sí mismos a los hombres pero en otro sentido recuerda siempre que a él le gusta realmente esos gusanillos y que y que da un absurdo valor a la individualidad de cada uno de ellos cuando él habla de que pierdan su yo se refiere tan solo a que abandonen el clamor de su propia voluntad una vez hecho esto él les devuelve realmente toda su personalidad y pretende me temo que sinceramente que cuando sean completamente suyos serán más ellos mismos que nunca por tanto mientras que le encanta ver que sacrifican a su voluntad hasta sus deseos más inocentes detesta ver que se alejen de su propio carácter por cualquier otra razón y nosotros debemos inducirle siempre a que hagan eso los gustos y las inclinaciones más profundas de un hombre constituyen la materia prima el punto de partida que el enemigo le ha proporcionado alejar al hombre de ese punto de partida es siempre pues un tanto a nuestro favor incluso en cuestiones indiferentes siempre es conveniente sustituir los gustos y las aversiones auténticas de un humano por los patrones mundanos o la convención o la moda yo llevaría esto muy lejos haría una norma erradicar de mi paciente cualquier gusto personal intenso que no constituya realmente un pecado incluso si es algo tan completamente trivial como la afición al croquet o a coleccionar sellos o a beber batidos de cacao estas cosas te lo aseguro de virtudes no tienen nada pero hay en ellas una especie de inocencia de humildad de olvido de uno mismo que me hacen desconfiar de ellas el hombre que verdadero y desinteresadamente disfruten algo por ello mismo y sin importarle un comino lo que digan los demás está protegido por eso mismo contra algunos de nuestros métodos de ataque más sutiles debes tratar de hacer siempre que el paciente abandone la gente la comida o los libros que le gustan de verdad y que lo sustituya por la mejor gente la comida adecuada o los libros importantes conocí a un humano que se vio defendido de fuertes tentaciones de ambición social por una afición más fuerte todavía a los guisados con cebolla falta considerar de qué forma podemos resacirnos de este desastre lo mejor es impedir que haga cualquier cosa mientras no lo ponga en práctica no importa cuánto piense en este nuevo arrepentimiento deja que el animalillo se revuelque en su arrepentimiento déjale si tiene alguna inclinación en ese sentido que escriba un libro sobre él suele ser una manera excelente de esterilizar las semillas que el enemigo planta en el alma humano déjale hacer lo que sea menos actuar ninguna cantidad por grande que sea de piedad en su imaginación y en sus afectos nos nos perjudicará si logramos mantenerla fuera de su voluntad como dijo uno de los humanos los hábitos activos se refuerzan por la repetición pero los pasivos se debilitan cuanto más a menudo sienta sin actuar menos capaz será de llegar a actuar alguna vez y a la larga menos capaz será de sentir tu cariño tu cariñoso tío escrutopo carta número 14 mi querido orugario lo más alarmante de tu último informe sobre el paciente es que no está tomando ninguna de aquellas confiadas resoluciones que señalaron su conversión original ya no hay espléndidas promesas de perpetua virtud deduzco ni siquiera la expectativa de una concesión de la gracia para toda la vida sino sólo una esperanza de que se le dé el alimento diario y horario para enfrentarse con las diarias y horarias tentaciones esto es muy malo sólo veo una cosa que hacer por el momento tu paciente se ha hecho humilde ¿le has llamado la atención sobre este hecho? todas las virtudes son menos formidables para nosotros una vez que el hombre es consciente de que las tiene pero esto es particularmente cierto de la humildad cógele en el momento en que sea realmente pobre de espíritu y métele de contrabando en la cabeza la gratificadora reflexión caramba estoy siendo humilde y casi inmediatamente el orgullo orgullo de su humildad aparecerá si se precata de este peligro y trata de ahogar esta nueva forma de orgullo hazle sentirse orgulloso de su intento y así tantas veces como te plazca pero no intentes esto durante demasiado tiempo no vayas a despertar su sentido del humor y de las proporciones en cuyo caso simplemente se reirá de ti y se irá a la cama pero hay otras formas aprovechables de fijar su atención en la virtud de la humildad con esta virtud como todas las demás nuestro enemigo quiere apartar la tentación del hombre de sí mismo y dirigirla hacia él y hacia los vecinos del hombre todo el abatimiento y el auto odio están diseñados a la larga solo para este fin a menos que alcancen este fin nos hacen poco daño e incluso pueden beneficiarnos si mantienen al hombre preocupado consigo mismo sobre todo su autodesprecio puede convertirse en el punto de partida del desprecio a los demás y por tanto del pesimismo del cinismo y de la crueldad en consecuencia debes ocultarle al paciente la verdadera finalidad de la humildad déjale pensar que es no olvido de sí mismo sino una especie de opinión de hecho una mala opinión acerca de sus propios talentos y carácter algún talento supongo tendrá realmente fija en su mente la idea de que la humildad consiste en tratar de creer que esos talentos son menos valiosos de lo que él cree que son sin duda son de hecho menos valiosos de lo que él cree pero no es esa la cuestión lo mejor es hacerle valorar una opinión por alguna cualidad diferente de la verdad introduciendo así un elemento de deshonestidad y simulación en el corazón de lo que de otro modo amenaza con convertirse en una virtud por este método a miles de humanos se les ha hecho pensar que la humildad significa mujeres bonitas tratando de creer que son feas y hombres inteligentes tratando de creer que son tontos y puesto que lo que están tratando de creer puede ser en algunos casos manifiestamente absurdo no pueden conseguir creerlo y tenemos la ocasión de mantener su mente dando continuamente vueltas alrededor de sí mismos en un esfuerzo por lograr lo imposible para anticiparnos a la estrategia del enemigo debemos considerar sus propósitos el enemigo quiere conducir al hombre a un estado de ánimo en el que podría diseñar la mejor catedral del mundo y saber que es la mejor y alegrarse de ello sin estar más o menos de otra manera contento de haberlo hecho él que si lo hubiese hecho otro el enemigo quiere finalmente que esté tan libre de cualquier prejuicio a su propio favor que pueda alegrarse de sus propios talentos tan franca y agradecidamente como de los talentos de su prójimo o de un amanecer un elefante o una catarata quiere que cada hombre a la larga sea capaz de reconocer a todas las criaturas incluso a sí mismo como cosas gloriosas y excelentes él quiere matar su amor propio animal tan pronto como sea posible pero su política a largo plazo es me temo devolverles una nueva especie de amor propio una caridad y gratitud a todos los seres incluidos ellos mismos cuando hayan aprendido realmente amar a sus prójimos como a sí mismos les será permitido amarse a sí mismos como a sus prójimos porque nunca debemos olvidar el que es el rasgo más repelente e inexplicable de nuestro enemigo él realmente ama los bípedos sin pelo que él ha creado y siempre les devuelve con su mano derecha lo que les ha quitado con la izquierda todo su esfuerzo en consecuencia tenderá a apartar totalmente del pensamiento del hombre el tema de su propio valor preferiría que el hombre se considerase un gran arquitecto o un gran poeta y luego se olvidase de ello que dedicase mucho tiempo y esfuerzo a tratar de considerarse uno malo tus esfuerzos por inculcar al paciente obviana gloria o falsa modestia serán combatidos consecuentemente por parte del enemigo con el obvio recordatorio de que con el obvio recordatorio de que al hombre no se le suele pedir que tenga opinión alguna de sus propios talentos ya que muy bien puede conseguir mejorándolos cuando pueda sin decidir su preciso lugar en el templo de la fama debes tratar a cualquier costo de excluir este recordatorio de la conciencia del paciente el enemigo tratará también de hacer real en la mente del paciente una doctrina que todos ellos profesan pero que les resulta difícil introducir en sus sentimientos la doctrina de que ellos no se crearon a sí mismos de que sus talentos les fueron dados y de que también podrían sentirse orgullosos del color de su pelo pero siempre y por todos los medios el propósito del enemigo será apartar el pensamiento del paciente de tales cuestiones el propósito del enemigo será apartar siempre y el tuyo consistirá en fijarlo en ellas ni siquiera quiere el enemigo que piense demasiado en sus pecados una vez que está arrepentido cuanto antes vuelva el hombre su atención hacia afuera más complacido se siente el enemigo tu cariñoso su tío es crudo carta número 15 mi querido orugario por supuesto había observado que los humanos estaban atravesando un respiro en su guerra europea lo que ingenuamente llaman la guerra y no me sorprende que haya una tregua correlativa en las inquietudes del paciente nos conviene estimular esto o mantenerle preocupado tanto el temor torturado como la estúpida confianza son estados de ánimo deseables nuestra elección entre ellos suscita cuestiones importantes los humanos viven en el tiempo pero nuestro enemigo les destina a la eternidad él quiere por tanto creo yo que atiendan principalmente a dos cosas a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que llaman el presente porque el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad del momento presente y solo de él los humanos tienen una experiencia análoga a la que nuestro enemigo tiene de la realidad como un todo solo en el presente la libertad y la realidad les son ofrecidas en consecuencia él les tendría continuamente preocupados por la eternidad lo que equivale a preocupados por él o por el presente o meditando acerca de su perpetua unión con o separación de él o si no obedeciendo la presente voz de la conciencia soportando la cruz presente recibiendo la gracia presente dando gracias por el placer presente nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente con esto en mente a veces tentamos a un humano pongamos una viuda o un erudito a vivir en el pasado pero esto tiene un valor limitado porque poseen algunos conocimientos reales sobre el pasado y porque el pasado tiene una naturaleza determinada y en eso se parece a la eternidad es mucho mejor hacerles vivir en el futuro la necesidad biológica hace que todas sus pasiones apunten ya en esa dirección así que pensar en el futuro enciende la esperanza y el temor además les es desconocido de forma que al hacerles pensar en el futuro les hacemos pensar en cosas irreales en una palabra el futuro es de todas las cosas la menos parecida a la eternidad es la parte más completamente temporal del tiempo porque el pasado está petrificado y ya no fluye y el presente está totalmente iluminado por los rayos eternos de ahí el impulso que hemos dado a esquemas mentales como la evolución creativa el humanismo científico o el comunismo que fija los efectos del hombre en el futuro en el corazón mismo de la temporalidad de ahí que casi todos los vicios tengan sus raíces en el futuro la gratitud mira al pasado y el amor al presente el miedo la avaricia la lujuria y la ambición miran hacia delante no creas que la lujuria es una excepción cuando llega el placer presente el pecado que es lo único que nos interesa ya ha pasado el placer es sólo la parte del proceso que lamentamos y que excluiríamos si pudiésemos hacerlo sin perder el pecado es la parte que aporta el enemigo y por tanto experimentada en el presente el pecado que es nuestra contribución miraba hacia adelante desde luego el enemigo quiere que los hombres piensen también en el futuro pero sólo en la medida en que sea necesario para planear ahora los actos de justicia o caridad que serán probablemente su deber mañana el deber de planear el trabajo del día siguiente es el deber de hoy aunque su material está tomado prestado del futuro el deber como todos los deberes está en el presente esto es ahora como partir una paja él no quiere que los hombres les den al futuro sus corazones ni que pongan en él su tesoro nosotros sí su ideal es un hombre que después de haber trabajado todo el día por el bien de la posteridad si esa es su vocación lava su mente de todo el tema encomienda el resultado al cielo y vuelve al instante a la paciencia o gratitud que exige el momento que está atravesando pero nosotros queremos un hombre atormentado por el futuro hechizado por visiones de un cielo o un infierno inminentemente en la tierra dispuesto a violar los mandamientos del enemigo en el presente si le hacemos creer que haciéndolo puede alcanzar el cielo o evitar el infierno que dependen para su fe del éxito o fracaso de planes cuyo fin no vivirá para ver queremos toda una raza perpetuamente en busca del fin del arco iris nunca honesta ni gentil ni dichosa ahora sino siempre sirviéndose de todo don verdadero que se les ofrezca en el presente como de un mero combustible con el que encender el altar del futuro de lo que se deduce pues en general si las demás condiciones permanecen constantes que es mejor que tu paciente esté lleno de inquietud o de esperanza no importa mucho cuál de ellas acerca de esta guerra que el que viva en el presente pero la frase vivir en el presente es ambigua puede describir un proceder que en realidad está tan pendiente del futuro como la ansiedad misma tu hombre puede no preocuparse por el futuro no porque le importe el presente sino porque sea autoconvencido de que el futuro va a ser agradable y mientras sea esta la verdadera causa de su tranquilidad tal tranquilidad no será propicia pues no hará otra cosa que amontonar sus más decepciones y por tanto más impaciencia cuando sus infundadas esperanzas desvanezcan si por el contrario es consciente de que le pueden esperar cosas horribles y reza para pedir las virtudes necesarias para enfrentarse con tales horrores y entre tanto se ocupa del presente porque en este y solamente en este residen todos los deberes toda la gracia toda la sabiduría y todo el placer su gestión en este perdón su estado es enormemente indeseable y debe ser atacado al instante también aquí ha hecho un buen trabajo nuestra arma nuestra arma filológica prueba utilizar con él la palabra complacencia de todas formas lo más probable es claro está que no esté viviendo en el presente por ninguna de esas razones sino simplemente porque está bien de salud y disfruta con su trabajo el fenómeno sería entonces puramente natural en cualquier caso yo en tu lugar lo destruiría ningún fenómeno natural está realmente de nuestra parte y de todas maneras porque habría de ser feliz la criatura tu cariñoso tío es Grutopo mi querido orugario en tu última carta mencionabas de pasada que el paciente ha seguido yendo a una iglesia y solo a una desde su conversión y que no está totalmente satisfecho de ella puedo preguntarle qué es lo que le haces por qué no tengo ya un informe sobre las causas de su fidelidad a la iglesia parroquial te das cuenta de que a menos que sea por indiferencia esto es muy malo sin duda sabes que si a un hombre no se le puede curar de la manía de ir a la iglesia lo mejor que se puede hacer es enviarle a recorrer todo el barrio en busca de la iglesia que le va hasta que se convierta en un catador o con un ser de iglesias las razones de esto son obvias en primer lugar la organización parroquial siempre debe ser atacada porque al ser una unidad de lugar y no de gustos agrupa a personas de diferentes clases y psicologías en el tipo de unión que el enemigo desea el principio de la congregación en cambio hace de cada iglesia una especie de clap y finalmente si todo va bien el grupúsculo o facción en segundo lugar la búsqueda de una iglesia conveniente hace del hombre un crítico cuando el enemigo quiere que sea un discípulo lo que él quiere del laico en iglesia es una actitud que puede de hecho ser crítica en tanto que pueda que puede rechazar lo que sea falso o inútil pero que es totalmente acrítica en tanto que no valora no pierde el tiempo en pensar en lo que lo rechaza sino que se abre en humilde y muda receptividad a cualquier alimento que se le dé fíjate lo rastrero antispiritual e incorregiblemente vulgar que es el enemigo esta actitud sobre todo durante los sermones da lugar a una disposición extremadamente hostil a toda nuestra política en que los tópicos calan realmente en el alma humana apenas hay un sermón o un libro que no puede ser peligroso para nosotros que se recibe en este estado de ánimo así que por favor muévete y manda a ese tonto a hacer la ronda de las iglesias vecinas tan pronto como sea posible tu expediente nos ha dado no nos ha dado hasta ahora mucha satisfacción he mirado en el archivo las dos iglesias que le caen más cerca las dos tienen ciertas ventajas en la primera de ellas el vicario es un hombre que lleva tanto tiempo dedicado a aguar la fe para hacerse la más asequible a una congregación supuestamente incrédula y testaruda que es el quien ahora escandaliza a los parroquianos con su falta de fe no al revés ha minado el cristianismo de muchas almas su forma de llevar los servicios es también admirable con el fin de ahorrarles a los laicos todas las dificultades ha abandonado tanto el leccionario como los salmos fijados para cada ocasión y ahora sin darse cuenta gira eternamente en torno al pequeño molino de sus 15 salmos y sus 20 lecciones favoritas así estamos a salvo del peligro de que pueda llegarle de las escrituras cualquier verdad que no le resulte ya familiar tanto a él como a su rebaño pero quizá tu paciente no sea lo bastante tonto como para ir a esta iglesia o al menos no todavía en la otra tenemos al padre Spike a los humanos les cuesta trabajo con frecuencia comprender la variedad de sus opiniones un día es casi comunista y al día siguiente no está lejos de alguna especie de fascismo teocrático un día es escolástico y al día siguiente está casi dispuesto a negar por completo la razón humana un día está inmerso en la política y al día siguiente declara que todos los estados de este mundo están igualmente en espera de juicio por supuesto nosotros si vemos el hilo que lo conecta todo que es el odio el hombre no puede resignarse a predicar nada que no esté calculado para escandalizar ofender desconcertar o humillar a sus padres y sus amigos un sermón que tales personas pudiesen aceptar seria para él tan insípido como un poema que fuesen capaces de medir hay también una prometedora beta de deshonestidad en él le estamos enseñando a decir el magisterio de la iglesia cuando en realidad quiere decir estoy casi seguro de que poco de que hace poco leí en un libro de Maritain o alguien parecido pero debo advertirte que tiene un defecto fatal cree de verdad y esto puede echarlo todo a perder pero estas dos iglesias tienen en común un buen punto ambas son iglesias de partido creo que ya te he advertido antes que si no se puede mantener a tu paciente apartado de la iglesia al menos debería estar violentamente implicado en algún partido dentro de ella no me refiero a verdaderas cuestiones doctrinales con respecto a estas cuanto más tibio sea mejor y no son las doctrinas en lo que nos basamos principalmente para producir divisiones lo realmente divertido es hacer que se odian aquellos que dicen misa y los que dicen santa comunión cuando ninguno de los dos bandos podría decir que diferencia hay entre la doctrina de hooker y de tomás de aquino por ejemplo de modo de ninguna forma que no hiciese agua a los cinco minutos todo lo realmente indiferente sirios vestimenta que se yo es un excelente base para nuestras actividades hemos hecho que los hombres olviden por completo lo que lo que aquel individuo apestoso Pablo solía enseñar acerca de las comidas y otras cosas sin importancia es decir que el humano sin escrúpulos debiera ceder siempre ante el humano escrupuloso uno creería que no podrían dejar de percatarse de su aplicación a estas cuestiones uno esperaría ver el bajo eclesiástico arrodillándose y la irreverencia y al alto absteniéndose de tales ejercicios no fuese empujar a la idolatría a su hermano bajo y así habría sido de no ser por nuestra incesante labor sin ella la variedad de usos dentro de la iglesia de Inglaterra podría haberse convertido en un semillero de caridad y de humanidad tu cariñoso tío escritor carta número 17 mi querido orugario el tono despectivo en que te refieres en tu última carta a la guía como medio de capturar almas no revela sino tu ignorancia uno de los grandes logros en los últimos 100 años ha sido mortiguar la conciencia humana de lo referente a esta cuestión de tal forma que difícilmente podrás encontrar ahora un sermón pronunciado en contra de ella o una conciencia preocupada por ella a todo lo ancho y largo de Europa esto se ha llevado a efecto en gran parte concentrando nuestras fuerzas en la promoción de la gula por exquisitez no en la gula del exceso la madre de tu paciente según sé por el desier y tú podrías saber por globoso es un buen ejemplo se quedaría perpleja un diestero se quedara perpleja si supiese que toda su vida ha estado esclavizada por este tipo de sensualidad que no le resulta imperfectamente imperceptible por el hecho de que las cantidades en cuestión son pequeñas pero pero que importan las cantidades con tal de que podamos servirnos del estómago y del paladar humano para provocar quejumbrosidad impaciencia dureza y egocentrismo globoso tiene bien atrapada esta anciana esta señora es una verdadera pesadilla para las anfitrionas y los criados siempre está rechazando lo que le han ofrecido diciendo con un suspiro y una sonrisa coqueta oh por favor por favor todo lo que quiero es una tacita de té flojo pero no demasiado y un pedacito chiquitín de pan tostado verdaderamente crujiente te das cuenta puesto que lo que quiere es más pequeño y menos caro que lo que le han puesto delante nunca reconoce como guía su afán de conseguir lo que quiere por molesto que pueda resultarle a los demás al tiempo que satisface su apetito cree estar practicando la templanza en un restaurante lleno de gente da un gritito ante el plato que una camarera agobiada de trabajo le acaba de servir y dice oh eso es mucho demasiado lléveselo y tráigame algo así como la cuarta parte si se le pidiese una explicación diría que lo hace para no desperdiciar en realidad lo hace porque el tipo particular de exquisitez a la que la hemos esclavizado no soporta la visión de más comida que la que en ese momento le apetece el auténtico valor del trabajo callado callado y simulado que Gluboso ha llevado a cabo durante años con esta vieja puede medirse por la fuerza con que su estómago domina ahora toda su vida ella se encuentra en un estado de ánimo que puede representarse por la frase todo lo que quiero todo lo que quiere es una tacita de té hecho como es debido o un huevo correctamente pasado por agua o una rebanada de pan adecuadamente tostada pero nunca encuentra ningún criado ni amigo que pueda hacer estas cosas tan sencillas como es debido porque su como es debido oculta una exigencia insaciable de los exactos y casi imposibles placeres del paladar que cree recordar del pasado un pasado que ella describe como los tiempos en que podía conseguirse un buen servicio pero que nosotros sabemos que son los tiempos en que sus sentidos eran más fácilmente complacidos y en los que otra clase de placeres la hacían menos dependiente de los de la mesa entre tanto la frustración cotidiana produce un cotidiano mal humor las cocineras se despiden y las amistades se enfrían si alguna vez el enemigo introduce en su mente la más leve sospecha de que puede estar demasiado interesada por la comida gluboso la contrarresta susurrándole que a ella no le importa lo que ella misma come pero que le gusta que sus hijos coman cosas agradables naturalmente en realidad su avaricia fue una de las causas principales de lo poco a gusto que su hijo se ha sentido en casa durante muchos años pues bien tu paciente es hijo de su madre y aunque acertadamente te dediques a luchar más a fondo en otras frentes no debes olvidar una pequeña y silenciosa infiltración en lo referente a la gula como es un hombre no resulta tan fácil atraparle con el camuflaje de todo lo que quiero como mejor se hace con los hombres como mejor se hace que los hombres pequen de gula es apoyándose en su vanidad hay que hacer que se crean muy entendidos en cuestiones culinarias para aguijonearles a decir que han descubierto el único restaurante de la ciudad donde los filetes están de verdad correctamente guisados lo que empieza como vanidad puede convertirse luego paulatinamente en costumbre pero de cualquier modo que lo aborde lo bueno es llevarle a ese estado de ánimo en que la negación de cualquier satisfacción no importa cuál champán o té sol col ver los cigarrillos le irrita porque entonces su caridad su justicia su obediencia estarán totalmente a tu merced el mero exceso de comida es mucho menos valioso que la exquisitez es útil sobre todo a modo de preparación artillera antes de lanzar ataques contra la casidad en esta materia como en cualquier otra debes mantener a tu hombre en un estado de falsa espiritualidad nunca le dejes darse cuenta del lado médico de la cuestión manténle preguntándose qué pecado de orgullo o qué falta de fe le ha puesto en tus manos cuando el simple análisis de lo que ha comido o bebido durante las últimas 24 horas podría revelarte de dónde proceden tus municiones y le permitiría por consiguiente poner en peligro tus líneas de aprovisionamiento mediante una muy ligera abstinencia si ha de pensar en el aspecto médico de la casidad suéltale la gran mentira que hemos hecho que se traigan los humanos ingleses que el ejercicio físico excesivo y la consecuente fatiga son especialmente favorables para esta virtud podría muy bien preguntarse uno en vista de la notoria lubricidad de los marineros y de los soldados cómo es posible que se lo crean pero nos servimos de los maestros de escuela para difundir este camilo hombres a quienes de verdad la castidad solo les interesaba como excusa para fomentar la práctica de los deportes y que por tanto recomendaban tales juegos como ayuda a la castidad pero todo este asunto resulta demasiado amplio como para abordarlo al final de una carta tu cariñoso tío es Crutopo carta número 18 mi querido Orugario hasta con Babalapo tienes que haber aprendido en la escuela la técnica rutinaria de la tentación sexual y ya que para nosotros los espíritus todo este asunto es considerablemente tedioso aunque necesario como parte de nuestro entrenamiento lo pasaré de largo pero en las cuestiones más amplias implicadas en este asunto creo que tienes mucho que aprender lo que el enemigo exige de los humanos adopta la forma de un dilema o completa abstinencia o monogamia sin paliativos desde la primera gran victoria de nuestro padre les hemos hecho muy difícil la primera y llevamos unos cuantos siglos cerrando la segunda como vía de escape esto lo hemos conseguido por medio de los poetas y los novelistas convenciéndole a los humanos de que una curiosa y generalmente efímera experiencia que ellos llaman estar enamorados es la única base respetable para el matrimonio de que el matrimonio puede y debe hacer permanentemente este entusiasmo y de que un matrimonio que no lo consiga deje de ser vinculante en esta esta idea es una parodia de una idea procedente del enemigo toda la filosofía del infierno descansa en la admisión del axioma de que una cosa no es otra cosa y en especial de que un ser no es otro ser mi bien es mi bien y tu bien es el tuyo lo que gana uno otro lo pierde hasta un objeto animado es lo que es excluyendo a todos los demás objetos del espacio que ocupa si se expande lo hace apartando a otros objetos o absorbiendo o absorbiendolos un ser hace lo mismo con los animales la absorción adopta la forma de comer para nosotros representa la subción de la voluntad y la libertad de un ser más débil por uno más fuerte ser significa ser compitiendo la filosofía del enemigo no es más ni menos que un continuo intento de eludir esta verdad evidente su meta es una contradicción las cosas han de ser muchas pero también de algún modo solo una a esa imposibilidad él allá él le llama amor y esta misma monótona panacea puede detectarse bajo todo lo que él hace e incluso todo lo que él es o pretende ser de este modo él no está satisfecho ni siquiera él mismo con ser una mera unidad aritmética pretende ser tres al mismo tiempo que uno con el fin de que esta tontería del amor puede encontrar un punto de apoyo en su propia naturaleza al otro extremo de la escala él introduce en la materia ese indecente invento que es el organismo en el que las partes se ven pervertidas de su natural destino la competencia y se ven obligadas a cooperar su auténtica motivación para elegir el sexo como método de reproducción de los humanos está clarísima en vista del uso que ha hecho de él el sexo podría haber sido desde nuestro punto de vista completamente inocente podría haber sido meramente una forma más en la que un ser más fuerte se alimenta de otro más débil como sucede de hecho entre las arañas que culminan sus nupcias con la novia comiéndose al novio pero en los humanos el enemigo ha asociado gratuitamente el afecto con el deseo sexual también ha hecho que su descendencia sea dependiente de los padres y ha impulsado a los padres a mantenerla dando lugar así a la familia que es como el organismo solo que peor porque sus miembros están más separados pero también unidos de una forma más consciente y responsable todo ello resulta ser de hecho un artilugio más para meter el amor ahora viene lo bueno del asunto el enemigo describió a la pareja casada como una sola carne no dijo una pareja felizmente casada ni una pareja que se casó porque estaba enamorada pero se puede conseguir que los humanos no tengan en cuenta esto también se les puede hacer olvidar que el hombre al que llaman Pablo no lo limitó a las parejas casadas para él la mera copulación da lugar a una sola carne de esta forma se puede conseguir que los humanos acepten como elogios retóricos del enamoramiento lo que eran de hecho simples descripciones del verdadero significado de las relaciones sexuales lo cierto es que siempre que un hombre yace con una mujer les guste o no se establece entre ellos una relación trascendente que debe ser eternamente disfrutada o eternamente soportada a partir a partir de la afirmación verdadera de que esta relación trascendente estaba prevista para producir y se aborda obedientemente lo hará con demasiada frecuencia el efecto y la familia se puede hacer que los humanos infieran la falsa creencia de que la mezcla de afecto temor y deseo que llaman estar enamorados es lo único que hace feliz o santo el matrimonio el error es fácil de provocar porque enamorarse es algo que con mucha frecuencia en Europa occidental precede matrimonios contraídos en obediencia a los propósitos del enemigo esto es con la intención de la fidelidad la fertilidad y la buena voluntad al igual que la emoción religiosa muy a menudo pero no siempre acompaña la conversión en otras palabras los humanos deben ser inducidos a considerar como la base del matrimonio una versión muy coloreada y distorsionada de algo que el enemigo realmente promete como su resultado esto tiene dos ventajas en primer lugar a los humanos que no tienen el don de la continencia se les puede disuadir de buscar en el matrimonio una solución porque no se sienten enamorados y gracias a nosotros la idea de casarse por cualquier otro motivo les parece vil y cínica si eso piensan consideran entonces el propósito de ser fieles a una sociedad de ayuda mutua para la conservación de la casidad y para la transmisión de la vida como algo inferior que una tempestad de emoción no olvides hacer que tu hombre piense que la ceremonia no oficial es muy ofensiva en segundo lugar cualquier infatuación sexual mientras se proponga el matrimonio como fin será considerada amor y el amor será usado para excusar al hombre de toda culpa y para protegerle de todas las inconsecuencias de casarse con una pagana una idiota o una libertina pero ya seguiré en mi próxima carta tu cariñoso tío Scrutop carta número 19 mi querido orugario he pensado mucho acerca de la pregunta que me haces en tu última carta si como he explicado claramente todos los seres por su propia naturaleza se hacen la competencia y por tanto la idea del amor del enemigo es una contradicción en sus términos que pasa con mi reiterada advertencia de que él realmente ama a los gusanos humanos y realmente desea su libertad y su existencia continua espero mi querido muchacho que no le hayas enseñado a nadie mis cartas no es que importe naturalmente cualquiera vería que la aparente herejía que he caído en que he caído es puramente accidental por cierto espero que comprendiese también que algunas referencias aparentemente poco elogiosas a Babalapo eran puramente en broma en realidad le tengo el mayor respeto y por supuesto algunas cosas que dije acerca de no escudarte de las autoridades no iban en serio puedes confiar en que me cuide de tus intereses pero guarda todo bajo siete llaves la verdad es que por mero descuido tuve el desliz de decir que el enemigo ama realmente a los humanos lo cual naturalmente es imposible él es un ser ellos son diferentes y su bien no puede ser el de él toda su palabrería acerca del amor debe ser un disfraz de otra cosa debe tener algún motivo real para crearlos y ocuparse tanto de ellos la razón por la que uno llega a hablar como si él sintiese realmente este amor imposible es nuestra absoluta incapacidad para descubrir ese motivo real ¿qué pretende conseguir de ellos? esa es la cuestión insoluble no creo que pueda hacer daño a nadie que te diga que precisamente este problema fue una de las causas principales de la disputa de nuestro padre con el enemigo cuando se discutió por primera vez la creación del hombre y cuando incluso en esa fase el enemigo confesó abiertamente que preveía un cierto episodio referente a una cruz nuestro padre muy lógicamente solicitó una entrevista y pidió una explicación el enemigo no dio más respuesta que inventarse el camelo sobre el amor desinteresado que desde entonces se ha hecho circular naturalmente nuestro padre no podía aceptar esto imploró al enemigo que pusiese sus cartas sobre la mesa y les dio todas las oportunidades posibles admitió que tenía verdadera necesidad de conocer el secreto el enemigo le replicó quisiera con todo mi corazón que lo conocieses me imagino que fue en ese momento que la entrevista con el disgusto de nuestro padre por tan injustificada falta de confianza le hizo alejarse a una distancia infinita de su presencia con una rapidez que ha dado lugar a la ridícula historia enemiga de que fue expulsado a la fuerza del cielo desde entonces hemos empezado a comprender por qué nuestro opresor fue tan reservado su trono depende del secreto algunos miembros de su partido han admitido con frecuencia que si alguna vez llegásemos a comprender que entiende él por amor la guerra terminaría y volveríamos a entrar en el cielo y en eso consiste la gran tarea sabemos que él no puede amar realmente nadie puede no tiene sentido si tan solo pudiésemos averiguar qué es lo que realmente se propone hemos probado hipótesis tras hipótesis y todavía no hemos podido descubrirlo sin embargo no debemos perder nunca la esperanza tendrías más y más complicadas colecciones de datos y más completas mayores recompensas a los investigadores que hagan que hagan algún progreso castigos y más y más terribles para aquellos que fracasen todo esto seguido y acelerado por el mismo fin del tiempo no puede seguramente dejar de tener éxito te quejas de que mi última carta me deja claro si considero el enamoramiento como un estado deseable para un humano o no pero orugario de verdad ese es el tipo de pregunta que uno espera que hagan ellos déjales discutir si el amor o el patriotismo o el celibato o las velas en los altares o la abstinencia del alcohol o la educación son buenos o malos ¿no te das cuenta de que no hay respuesta? nada importa lo más mínimo excepto la tendencia de un estado de ánimo dado en unas circunstancias dadas a mover a un paciente particular en un momento particular hacia el enemigo o hacia nosotros en consecuencia sería muy conveniente hacer que el paciente decidiese que el amor es bueno o malo si se trata de un hombre arrogante con un desprecio por el cuerpo basado realmente en exquisitez pero que él confunde con la pureza y un hombre que disfruta mofándose de aquello que la mayor parte de sus ejemijantes aprueban desde luego déjale decidirse en contra del amor incúlcale un ascetismo altivo y luego cuando haya separado su sexualidad de todo aquello que podría humanizarla cae sobre él con una forma mucho más brutal y cínica de la sexualidad si por el contrario se trata de un hombre emotivo crédulo alimentale de poetas menores y de novelistas de quinta fila de la vieja escuela hasta que hayas hecho creer que el amor es irresistible y además de algún modo intrínsecamente meritorio esta creencia no es de mucha utilidad te lo garantizo para provocar faltas casuales de castidad es una receta incomparable para conseguir prolongados adulterios nobles románticos y trágicos que terminan si todo marcha bien en asesinatos y sicilios si falla eso se puede utilizar para empujar al paciente a un matrimonio útil porque el matrimonio aunque sea un invento del enemigo tiene sus usos debe haber varias mujeres jóvenes en el barrio de tu paciente que harían extremadamente difícil para ver la vida cristiana si tan solo logras es persuadirle de que se casase con una de ellas por favor envíame un informe sobre esto la próxima vez que me escribas mientras tanto que te quede bien claro que este estado de enamoramiento no es en sí necesariamente favorable ni para nosotros ni para el otro es simplemente una ocasión que tanto nosotros como el enemigo tratamos de explotar como la mayor parte de las cosas que excitan a los humanos tales como la salud y la enfermedad la vejez y la juventud o la guerra y la paz desde el punto de vista de la vida espiritual es sobre todo materia prima tu cariñoso tío escurototo carta número 20 mi querido orugario veo con gran disgusto que el enemigo ha puesto fin forzoso por el momento a tus ataques directos a la castidad del paciente deberías haber sabido que al final siempre lo hace y haber parado antes de llegar a ese punto porque tal como están las cosas ahora tu nombre ha descubierto la peligrosa verdad de que estos ataques no duran para siempre en consecuencia no puedes volver a usar la que después de todo es nuestra mejor arma la creencia de los humanos ignorantes de que no hay esperanza de librarse de nosotros excepto riéndose supongo que habrás tratado de persuadirle de que la castidad es poco sana ¿no? todavía no he recibido un informe tuyo acerca de las mujeres jóvenes de la vecindad lo querría de inmediato porque si no podemos servirnos de su sexualidad para hacerle licencioso debemos tratar de usarla para promover un matrimonio conveniente mientras tanto me gustaría darte algunas ideas acerca del tipo de mujer me refiero al tipo físico del que debemos incitarle a enamorarse si un enamoramiento es lo más que podemos conseguir esta cuestión la deciden por nosotros espíritus que están mucho más abajo en la bajo jerarquía que tú y yo y por supuesto de una forma provisional es trabajo de estos grandes maestros del producir en cada época una desviación general de lo que pudiera llamarse el gusto sexual esto lo consiguen trabajando con el pequeño círculo de artistas populares modistas actrices y anunciadores que determinan el tipo que se considera de moda su propósito es apartar a cada sexo de los miembros del otro con quienes serían más probables matrimonios espiritualmente útiles felices y fértiles así hemos triunfado ya durante muchos siglos sobre la naturaleza hasta el punto de hacer desagradables para casi todas las mujeres ciertas características secundarias del varón como la barba y esto es más importante de lo que podría suponer con respecto al gusto masculino hemos variado mucho en una época lo dirigimos al tipo de belleza estatuatesco y aristocrático mezclando la vanidad de los hombres con sus deseos y estimulando a la raza a engendrar sobre todo de las mujeres más arrogantes y pródigas en otra época seleccionamos un tipo exageradamente femenino pálido y lánguido de forma que la locura y la cobardía y toda la falsedad y estrechez mental general que las acompañan estuviesen muy solicitadas actualmente vamos en dirección contraria la era del yax ha sucedido a la era del falce y ahora enseñamos a los hombres a que les gusten mujeres cuyos cuerpos apenas se pueden distinguir de los de los muchachos como este es un tipo de belleza todavía más pasajero que la mayoría así acentuamos el crónico horror a envejecer de la mujer con muchos excelentes resultados y la hacemos menos deseosa y capaz de tener niños y eso no es todo nos la hemos arreglado para conseguir un gran incremento en la licencia que la sociedad permite a la representación del desnudo aparente no del verdadero desnudo en el arte y a su exhibición en el escenario o en la playa es una falsificación por supuesto los cuerpos del arte popular están engañosamente dibujados las mujeres reales en traje de baño o en mallas están en realidad apretadas y arregladas para que parezcan más firmes esbeltas y eféricas de lo que la naturaleza permite a una mujer desarrollada pero al mismo tiempo se le enseña al mundo moderno a crear que es muy franco y sano y que está volviendo a la naturaleza en consecuencia estamos orientando cada vez más los deseos de los hombres hacia algo que no existe haciendo cada vez importante el papel del ojo en la sexualidad y al mismo tiempo haciendo sus exigencias cada vez más imposibles es fácil prever el resultado esa es la estrategia general del momento pero dentro de este marco todavía te será posible estimular los deseos de tu paciente en una de dos direcciones descubrirás si examinas cuidadosamente el corazón de cualquier humano que está obsesionado por al menos dos mujeres imaginarias una venus terrenal y otra infernal y que su deseo varía cualitativamente de acuerdo con su objeto hay un tipo por el cual su deseo es naturalmente sumiso al enemigo fácilmente mezclable con la caridad obediente al matrimonio totalmente coloreado por esa luz dorada de respeto y naturalidad que detestamos hay otro tipo que desea brutalmente y que desea y que desea desear brutalmente un tipo que se utiliza mejor para apartarle totalmente dentro del matrimonio pero que incluso dentro del matrimonio tendría a tratar como un esclava un ídolo o una cómplice su amor por el primer tipo podría tener algo de lo que el enemigo llama maldad pero solo accidentalmente el hombre desearía que ella no fuese la mujer de otro y lamentaría no poder amarla lícitamente pero con el segundo tipo lo que quiere es sentir el mal que es el sabor que busca lo que le atrae es en su rostro la animalidad visible o la moina o la destreza o la crueldad y en su cuerpo algo muy diferente de lo que suele llamar belleza algo que puede incluso en un momento de lucidez descubrir como fealdad pero que por nuestro arte podemos conseguir que incida en su obsesión particular la verdadera utilidad de la Venus infernal es sin duda como prostituta o amante pero si tu hombre es un cristiano y se le han enseñado bien las tonterías sobre el amor irresistible y que lo justifica todo a menudo se le puede indicar a que se case con ella y eso es algo que vale la pena conseguir habrás fracasado con respecto a la fornicación y a los vicios solitarios pero hay otros y más indirectos medios de servirse de la sexualidad de un hombre para lograr su perdición y por cierto no solo son eficaces sino deliciosos la infelicidad que producen es de una clase muy duradera y exquisita tu cariñoso tío escrutoto y etcétera y etcétera y etcétera Gracias por ver el video.